Te gusta la comunicación, quisieras que todo el mundo te vea, pero no tienes la oportunidad. En Upano TV podrás ser el presentador de televisión estrella por un día, por un día. Presentador por un día, presentador por un día. Esta es la oportunidad, escríbenos, presentador arroba upano tv punto com o llámanos 0997 555 322 Déjanos tus datos y prepárate para salir en televisión, presentador por un día.